Viene a su felicidad Que dio dos museos Bien cuando los abro Me efecto distinto Lo negro del blanco Que en el alto cielo se contó Estrellando Y en las virtudes al hombre Que gato Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el motivo Cosí fuerte e chiaro Cosí yo distingo Rigli e canarini Turbini martelli e lunghi Bianchi di cari E la voz tenera del mio amante Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado la barca De mis pies cansados Con el mio amante Con el mio amante Ciudades y charlos Playa y desiertos Montañas Villanos Y ya no es que la casa tuya tu calle es tu pasión. Gracias a la vida que me ha dado tanto, en mi corazón y mi pierdo el bandido chiaro. Cuando guardo el fruto de la mente humana, cuando veo la distancia entre el bien y el mal, cuando guardo el fondo de tu huellos que hay. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el canto, porque yo estaba y estaba quebrando los dos materiales que forman. Y canto, el canto de un pie desde ese fin, lo canto, el canto de un globo que controla, lo canto. Y ya no pasa. Y ya no pasa. Lo conmigo. ¡Gracias! Muchísimas gracias, el presidente municipal omagerán Silvia María.